Si ya he empezado a olvidar, no sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste, no sé por qué volviste Qué mal me hace recordar, qué tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar, para qué vamos a hablar De cosas que ya no hiciste, no sé para qué volviste Y no ves que es mejor ni hablar De que la verdad, saber que al final de este amor Ya no queda nada, solo una triste canción Da vueltas por mi guitarra Voy a acercar lo que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba brilló conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis ojos ya son de valor Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé que venís buscando Llorando mi amor Llorando Mejor olvidarme vos La verdad Qué pena me da Saber que al final de este amor No sé por qué la verdad Solo una triste canción Da vueltas por mi guitarra Da vueltas por mi guitarra Está cerrando que te extraña Mi samba para olvidar Poco de mi guitarra No sé por qué la verdad Vamos a ser Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar